...con la city ... 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 Le paga con drogas, le paga con armas Alta con la ropa que le quitan a la casa Tu hijo sin pares se le ha olvidado Que tu familia luego lo estaba esperando No lo había pensado demasiado tarde No lo había pensado Y dije que con tu familia en la mañana vio TV Y se dieron cuenta de lo que le había pasado Y ya contentado, no he dicho lo malo No lo esperaba pero luego te arrepintió ¿Qué le está pasando? La gente está sin ti Una luna va mejor para la realidad ¿Qué le está pasando en la luz de la ciudad? Si le inclina la luz de la vida va a matar Y que el alma ha perdido pero no lo sabe La pude voy sin vida de justicia ¡Bombo, Klaa! 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 ¡Ya! ¡Está tocando! ¡Te la puso pero normal! Cuando tocamos con estos va con Camil, hasta la tocamos en cumbia, güey. Ay, güey, hasta me dolió el pinche pulmón, güey, aquí atrás, güey, un chingo de aire, güey, ese pedo. Última, con plantilla al instante. Ni, cuando la tocamos contigo. Ya la cantó, va que sea, pues ya cantaste a la policía en bicicleta. Ya no, ya ves. La última, la última. Última, última. Bueno, órale, ya, güey. Cuando tocamos esa canción, la tocamos hasta en cumbia, güey, con Miguel, güey. ¿Qué le están pasando? Sí, con Miguel y Simán. Ay, pero vaya la papi aquí. ¿Cómo va a ser el chiste? Acá viene el medio. Ahí el medio, güey. Pero tú te la sabes toda. Policías en bicicleta, hermano, ponte alerta. Y suma, voltea pa' la izquierda. Y juega, voltea pa' la derecha. Policías en bicicleta, you know. Hermano, ponte alerta. Y juega, voltea pa' la izquierda. Y juega, voltea pa' la derecha. Porque si te llegan a agarrar esos manes, te van a quitar lo que traigas. Porque si te llegan a agarrar esos manes, te van a quitar lo que traigas. Si traes tu cartera o un celular, te van a quitar lo que traigas. Si traes tu cartera o un celular, te van a quitar lo que traigas. Policías en bicicleta, hermano, ponte alerta. Y juega, voltea pa' la izquierda. Y juega, voltea pa' la derecha. Porque si te llegan a agarrar esos manes, te van a quitar lo que traigas. Porque si te llegan a agarrar esos manes, te van a quitar lo que traigas. Y traes tu MP3 o una ganja, te van a quitar lo que traigas. Y traes tu MP3 o una ganja, te van a quitar lo que traigas. Oh, original ganja man, andando por la calle, original ganja man, no. Ay, que me pare, si viene la policía, yo le digo bomboclar. Con mis palabras ardientes yo te voy a quemar. Ay, ya basta, ya basta, déjenme fumar. Esta yerba santa que solo me hace merizar. Ay, ya basta, ya basta, puse bomboclar. Ay, así es. Por falla, son cruz. Original, falla. Sí, vamos a jugar. Bop, 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 bop. Uhhh. Dale, dale, friend. Dale, dale, friend. Como se escucha, te reggae, my friend. Mira que se escucha siempre hasta arriba. Único nos mira, ese es ya, ya, ya. Mira que es mi amigo, siempre sepa qué quedar. Y nos viene a observar y nos viene a cuidar. Nunca se viene, siempre se van a lavar. ¡No, no, no se paja a letrar! ¡Policias en bicicleta! Si se marcha en bicicleta, pues no ponte alerta. Si se levantan para la izquierda, se dena vuelta para la izquierda. ¡Policias en bicicleta! ¡Policias en bicicleta! Puebale una jugada a la chiquena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te llegan a agarrar esos manes, te van a quitar lo que traigas. Porque si te llegan a agarrar esos manes, te van a quitar lo que traigas. Si traes tu MP3 o una ganja, te van a quitar lo que traigas. Si traes tu cartera o un celular, te van a quitar lo que traigas. ¡Bombocla! ¡Bombocla! ¡Bravo! ¡Bombocla! Ya, ya te la canto dos veces. Dile gracias. Ya papi, ya se acabó la canción. Ven, salúdame. Saludo pa. Ándale. Te la canto dos veces. ¡Para, para, para! Ponmelo de rocola a todos los dedos. Dile gracias. Ay, qué feliz. La canto dos veces. Ay, chivea. Ay, chivea. Chivea, la pucha. Ahí viene. Queda la tona, mae. Ahí viene la tona. ¡¿Qué están pasando? ¡La original! ¡¿Qué están pasando la original?! ¡Mamame! ¡Eco, no! ¡Te vuelcan babyloncas! ¡Otro es tira también!